¿Te gustaría tejer un lindo amigurumi para el nieto que acaba de nacer? ¿O deseas darle una sorpresa a tus pequeños tejiendo su personaje favorito? Encontrar el amigurumi perfecto ya no será problema para ti. Te daré acceso a más de mil patrones de amigurumis. Tendrás muñecas, animales, princesas, superhéroes, tiernos bebés, caricaturas de la televisión, personajes de películas, cuentos de hadas, santos, vírgenes, navidad, libros, revistas, personajes de Harry Potter, graciosos payasos, animales de granja, personajes de terror, plantas, Halloween y muchos más.